Padre me arrodillo ante ti Ante Dios me confieso El fin es ser feliz Pero para ser feliz me equivoco y peco Más de una vez me torcí Pero no salí del camino recto La bondad siempre estuvo delante de mí Delante de un ciego He fallado a bastantes personas por intereses propios Reconozco que por más de una cambié amor por odio A ciertas personas hice trizas por tenerme sentimientos Ya que los destruía no sé recíproco en vez de entenderlo He criticado negativamente a quien era positivo conmigo Simplemente por envidia sentí un falso rencor repentino Hay un tirano llamado codicia dentro de mi cuerpo Su primer ministro se llama desidia Me pudro por dentro He creído, creo y creeré Llevar razón en cosas que no entiendo Me prohíbo llorar a cualquier precio He sido un necio amenazando a quien quiero Pensando que así lograría respeto En medio de todo mi caos mental He hecho la culpa a los demás Por lo que no soy capaz de argumentar o razonar He dicho cosas duras pero ni los momentos duros Justifican que en vez de palabras por mi boca salga si anuro A mis padres cuestionados, desafiados y mejor paro No quiero nombrarlo porque claro también me avergüenzo del pasado Y el pasado pasa por mi mente Recordándome que no fui capaz de defender a mi gente A pesar de saber que la oración sana No rezo, me propongo creer en Dios Pero es que ya no puedo Lo aparté de mi vida en un momento egoísta y terco Avanzaba bajo su velo Pero la vela se apagó y ya no vuelvo En mi universo caótico insulté a la Biblia Aunque mi corazón sea católico Mi mente científica Siempre fui daltónico Menosprecié a ver si a mi familia Sabiendo que en este mundo tóxico Ella con mis males lidia Padre, solo entro en casa de Dios Por perdón o por respeto Por eso mismo sé de antemano Que el perdón no lo merezco Soy más filósofo que creyente A regañadientes leo las escrituras Y sé que las leere conscientemente Durante mi sepultura He dañado a quien ya dañaba el resto Para no ser yo el dañado Actué bajo el miedo En vez de defender Al que aguantaba todo solo Encima ahora me quejo Cuando tengo por el cuello lodo Lobo me volví porque fui incapaz de confiar Exijo disculpas Cuando yo no soy capaz de estarla He hecho culpas pa' librarme De la reprimenda que vendrá Y me voy a otro lugar mental Durante charlas He perdido amigos y pocos han sido Conociendo mi comportamiento En mi compartimento Soy selectivo Por cosas mundanas y mediocres Como el físico Avergonzado actúa bajo la guía del líbido Admito